Hola amigos de La Postaderos, estamos acá en Saba Náutica, en nuestro local de pesca, camping y náutica. Aquí pueden encontrar desde Ceñuelos hasta Carnada, desde Caña de Costa hasta Baicás. La verdad que hemos armado un surtido muy bueno, con mucha variedad. Estamos en la calle Juan Domingo Perón, 1121, de la ciudad de Villa Bernal de Galvez. En embarcaciones tenemos Open, Tracker, Pescadoras, tenemos la Cardumen Pro con plataforma para Baicás, o pesca con mosca. Motores Mercury, Evinruth, en dos tiempos ecológicos y en cuatro tiempos. Bueno, los invito a pasar por nuestro local, para que puedan conocer y ver la variedad de artículos que tenemos. También con las carpas Coleman y conservadoras, reflectores, linternas, cortaplumas. Tenemos la parte de reglería, mates. La verdad que armamos un negocio muy completo, desde la pasión que nos lleva a esto, a la pesca, a la náutica. Tengan en cuenta que en nuestro astillero, en nuestra náutica, podemos armar la embarcación a gusto del cliente, con todos los accesorios. Tenemos corta corriente, ecosonda, relojería. Así que, bueno, los esperamos en Juan Domingo Perón, 11-21, de Villa Bernal de Galvez. Nuestra página web, www.sabanautica.com.ar Y nuestro teléfono, 317-1717, con la característica 0341. www.sabanautica.com.ar www.sabanautica.com.ar